Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes a nuestro público. Aquí estamos en nuestra tarde de veterinaria del Chonchito. Deseándole muchas saludas a todos y la bendición de Dios. Aquí les vamos a presentar nuestros cuadrotes principales. Este es el 223. El 223 es un gallo, hijo de un gallo de la CJ con la bebé huevo, la 95. Es un gallo con buen fenotipo. No ha dado buenos resultados y con buenas cualidades para padres. Y así mi mito se la transmite a su hijo. El 223 es uno de los padrotes principales de traba veterinaria del Chonchito. Un gallo con buen fenotipo, buena alzada y tiene muchas virtudes que lo caracterizan para ser padrote. Ese gallo es uno de los principales de aquí de esta gallería. Así que ya ustedes saben, traba veterinaria del Chonchito. Seguimos. Seguimos aquí. Este le decimos Mondietre. Este gallo es del 6405 Rojas, de donde Mondies. Este gallo hizo su trabajo. Él y también sus hijos están haciendo su trabajo. Es uno también de los padrotes principales de esta traba veterinaria del Chonchito. Está en esas condiciones porque todos ustedes saben de que estamos en tiempo de desplume. Pero gracias a Dios es un gallo bien hecho, buen fenotipo, buena característica para el padre. Y se ganó ese puerto para ponerle gallina. Sus hijos tienen un desempeño excelente. Gracias a Dios va todo bien con él. Un gallo bien hecho, bonito y buena figura. Este gallo es un gallo bien hecho, tiene buena calidad y buena línea. Que eso es lo más importante, tiene buena línea. Hijo del giro de Vivari. Así mismo le decimos, el hijo del giro. Gallo indio. Este peine con buena alzada. Muy bien hecho. Y con buena virtud para ser padrote. Seguimos mi gente. Aquí les vamos a presentar el papá de los pollitos. Este es el Boricua. Yande Steven Sanchi y Rolo Barreto. Este gallo es el 2278. Placa rosada. Este gallo es un gallo bien hecho, con buen fenotipo y buena cualidad. Y estos son gallos rápidos. Rápidos en todo el sentido de la palabra. Ese es el Boricua. Así le decimos aquí. Es un gallo con buenas cualidades. Y así mi mito le transmite sus cualidades a los hijos. Un gallo bien hecho, con buen fenotipo. Y esos gallos que ustedes ven, prieto, de traba veterinaria, el chonchito, mayormente son hijos de él. Porque eso es lo que da. Aunque él se vea joco, indio, pero es un gallo que da muchos gallos prietos. Ese es el famoso Boricua. De traba veterinaria, el chonchito. Llevándole siempre a los conteseros de nuestra traba. Ahí. Y para que ustedes estén informados cómo va nuestra crianza. Así que, muchas gracias y que Dios me les bendiga. Gracias.